Aprieta Venga apriétame mami y déjame ambición Ven enseñate como se juega la grande liga Gozadera total Batiendo Un ratito Presente Suelta eso, aguayar con tu cuerpo Pa' que brille la hebilla como pan caliente Y mantequilla con todos los hierros Echa pa'lante a los sentados que se levanten A bailarlo pegadito con mi perito Rimpiadito el acordeón Siempre listo, hacen y oh Déjalo frito con los botones de candela Que cuando suena repartan pelas Dale papá Pa' que reverten el más pegado Y se despierten y se recuerden que Pulanito todavía Es el hombre más famoso de la tierra Si llegue Pulanito Soy yo, soy yo Si llegue Pulanito Ese soy yo, soy yo Soy tu vela Hey No pares no Mueve esto Mueve esto Mueve esto Soy tu vela Hey No pares no Mueve esto Mueve esto Mueve esto Aprieta Adivina Quien te mueve como gelatina Cuando quieres tu medicina Musical que estés anima Pulanito Lo rompe tarima de Nueva York Y te bendigo con lo mejor Calentándote como el sol Que te lo quites Mami desnúdate mujer Así te quiero ver sudándose al amanecer Y te lo pongo Sazonar con mucha ají Preparadita pa' freír en el sartén Enciéndame esa estufa Y vamos a cocinar Y llega el Pulanito Soy yo, soy yo Y llega el Pulanito Ese soy yo, soy yo Sacúdelo Hey No pares no Mueve esto Mueve esto Sacúdelo Hey No pares no Mueve esto Mueve esto Apriétame Pero no me ajoique No puedo No puedo No puedo No puedo Sacúdelo No pares no Mueve esto Mueve esto Sacúdelo No pares no Mueve esto Mueve esto Mueve eso Como tránsito Con más ánimo Let's go To the break of dawn I know How to turn you on Mueve la colita con ganas Hasta las seis de la mañana Con ese meneíto con fama que siempre me llama Oh, oh Take it baby Oh, oh Work it baby Oh, oh Take it off Oh, oh Take it off Oh, oh Take it baby Oh, oh Go it baby Baby take it off Hey baby take it off Y llega el Pulanito Soy yo, soy yo Y llega el Pulanito Ese soy yo, soy yo Sacúdelo Hey No pares no Mueve esto 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 Pare de bailar Belén, déjalo hasta ahí Y vete pa' tu casa